Este es el último caso de un supuesto abuso sexual cometido por un sacerdote. Esta mujer salió a señalar directamente a un religioso que estuvo destacado en mexicanos, con quien dice, luego de un largo historial de violaciones, procreó un hijo. Ella señala además que el arzobispo de San Salvador le dio un cheque por 5 mil dólares para que callara el suceso. Ni con todo el dinero del mundo le dije yo al obispo cuando llegué que podía curar mis heridas en las que había arrancado mi dignidad ese hombre. Ante esto, el arzobispo expresa que el sacerdote acusado dejó como herencia tres casas, una para su familia y de las otras dos lo declaró a él como heredero, casas que pasaron a ser posesión de la iglesia. Dice que días después apareció la mujer que lanzó las acusaciones diciendo que había procreado un hijo con el cura muerto y que las herencias le pertenecían. Además, sostenía que su hijo estudiaba medicina en Cuba. En un acto de caridad, de ayuda, le dimos esos 5 mil dólares. Consta que el abogado no quería, no quería, pero porque no había ningún derecho. Pero nosotros lo hicimos por sentimientos cristianos, por caridad, por caridad. Y bueno, de esto yo tengo testigos. ¿Pero qué dice el líder religioso ante las acusaciones de la mujer de que él intentó callarla con el cheque de 5 mil dólares para que no denunciara el caso de abuso? ¿Cómo es posible que una persona mienta de esa manera? ¿Y cómo es posible que cuando a alguien le dan una ayuda, le hacen un favor, porque eso hicimos nosotros, un favor, ahora ocupen eso en su contra? El religioso dice que este caso será aclarado lo antes posible, pues ellos, más que nadie, están interesados en que se haga justicia, pero también en que nadie se aproveche de la situación. Nosotros lo vamos a aclarar y nosotros vamos a administrar justicia. Esto no se va a quedar así, porque gracias a Dios yo lo puedo demostrar. ¿Qué tal que se lo hagan a un sacerdote que no lo puede demostrar? Y por eso yo me alegro, me alegro que estén atacándome de esta manera, porque me da la oportunidad de asentar un precedente. Nosotros no vamos a retroceder en hacer justicia a las víctimas, eso sí, pero no nos confundamos. No vamos a permitir jamás que una persona venga a cometernos injusticias, como ya dije, aprovecharse de una forma falsa, pérfida y malintencionada de esta ocasión. El arzobispo anuncia para el domingo una conferencia de prensa en la que hará las aclaraciones necesarias sobre este caso, que se viene a sumar a otras denuncias contra miembros de la Iglesia Católica. El arzobispo dice que la diferencia de este con los anteriores es que esta última denuncia no tiene fundamentos. Este es un informe de Iliana Leiva.